Hola, buenas tardes. Eh, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Oye, ¿en qué pasillo están los gansitos? Ah, es aquí derecho. Gracias, gracias, ahí vengo. ¡Ey! ¿Qué huele? ¿Y pingüines? Ah, búscale, güey, por ahí deben haber. No los veo, güey. Sí, güey, ahí están a la derecha. No, ah, ok, ya. Ahí está, ¿cuánto es? A ver, son, ah, 15 pesos, por favor.